Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videita de Bebe En Y en esta ocasión estamos en un nuevo Encuentra el Botón En esta ocasión tenemos a nuestra amiguita Ena Hola Ena Hola Em ¿Estás lista para encontrar el botoncito? Oh, claro que sí, estoy más que lista Vas a ver que lo voy a encontrar y te ganaré Oh, y eso espero, vamos a ver Bueno Entonces, pues como pueden ver A Ena va a esconder el botón Y vamos a ver si es cierto que puede Yo creo que no va a poder, pero vamos a ver que pasa Muy bien, voy a Voy a encontrar ¿Qué te pasa a Ena? Ay, no lo sé, de repente me pasa eso Oh, muy bien Bueno Ena, voy a ir a esconder el botón, ¿sí? Oh, sí, claro Y ya después tú vas a buscarlo, claro que sí Muy bien, bueno Ustedes ya saben, dejen un enorme like Suscríbanse y compartan el videíto Voy a esconder el botón rapidísimo A ver ¿A dónde voy a ir? Uy, este clima está horrible Ay, demonios Demonios, ¿en dónde lo voy a esconder? A ver, a ver, a ver Debe de ser dentro de una casa O algo así ¿Qué casas hay? Que no me acuerdo A ver Está esa de allá afuera Está aquí esta tienda Está esta casa Está el tronco Está la casa del científico No Está el laboratorio subterráneo Ay, demonios No sé, no me he decidido A ver, rápido Déjenme en los comentarios En dónde les gustaría que lo escondiera Tienen cinco segundos para decirme Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y bueno Sí, tienen razón Tienen mucha razón Lo voy a esconder Aquí en el club secreto Ay, no se va a dar cuenta Muy bien Es momento de que vaya con Aena Para decirle hola, Ori Hola, En ¿Qué haces? Ay, jugando con Aena Bueno Ay, sí A ver Ahora sí Entonces Es momento de que le diga a Aena Que ella esconde el botón Para que ella salga a buscarlo Vamos, vamos Tengo que llegar rapidísimo con Aena Ahí está Aena He escondido el botón Así que es tu turno encontrarlo Oh, claro que sí, Aena Entonces allá voy Vamos, Aena Corre Oh, muy bien Ahora sí Voy a comenzar con este juego Y te voy a ganar, Aena Ay, no lo creo Bueno Sígueme Vamos A ver, a ver, a ver Te voy a tomar unas antorchas y las manzanitas Claro que sí, Aena A ver, vamos Aena Apresúrate Necesito encontrar eso Primero voy a buscar acá arriba En lo más alto Oh, mira Aquí está tu mini hermanito Hola, Aencito Hola Ay, qué bonito está tu hermanito Ay, gracias Aena Oh, muy bien Bueno Aquí están tus hermanos Aquí no está el botón Hola hermanos Aen No Hola Ay, qué raro habla Hola hermano Aen Ay, este también es muy raro Ay, sí, son bien raros mis hermanos Menos Aencito Él es el más normal Bueno Bueno Voy a buscar aquí Ay, claro Y no estoy encontrando nada No estoy encontrando nada en lo absoluto A ver Entonces Ahora voy a buscar por acá A ver Aquí abajo No hay nada Oh Y aquí Está el baño Pero no hay nada tampoco Voy a salir por acá Estoy pensando Estoy pensando Claro Aena Tú piensa Muy bien A ver, a ver, a ver Ya sé En la escuelita Tal vez la escondiste No Y no está Oh No te puedo creer Aen Lo siento Pero en este juego Tú me vas a mentir Todo lo que puedas Para que yo no lo encuentre Ay, tienes razón Pero bueno Tú búscalo Oh sí Yo sé que está en la escuela A ti te gusta venir mucho A la escuelita A esconder cosas Oh, no Oh, a ver Ay, no hay nada Ay, te dije Sí Aen Pero quedan muchísimos salones Que explorar No lo encontrarás aquí Aena Ay, no te creo Y te lo aseguro A ver Voy a entrar por aquí Oh No hay nada tampoco Oh Aquí no hay nada tampoco Aen Te estoy diciendo Aena Que no hay nada Oh, bueno No te creo Ay, sigues insistiendo No hay nada Aquí en la escuela Sí hay, sí hay Niños, ¿qué hacen? Ah, lo siento profesor Pero estoy buscando Un botón que escondiera a Aen Aquí no he escondido nada Oh Eh, no les puedo creer Niños, en verdad No pueden estar aquí Ah, bueno Ah, lo siento Sí, no hay problema Me sé Aena Ah, te dije Oh, tienes razón Aen Te lo dije Yo no escondí nada ahí Oh, bueno No importa A ver, a ver, a ver Voy a seguir buscando esto Y lo voy a encontrar Ya verás Ay, sí te creo A ver Voy a ir por aquí Por aquí tal vez esté Pero necesito colocar este bloque de tierra Vamos Aen Sube Sí, ya voy ¿En dónde estás Aen? Aquí estoy No te preocupes Oh, muy bien A ver Oh Qué divertido fue eso Aquí hay botones No, pero no era de madera Era de piedra Oh, muy bien Bueno, a ver Tengo que explorar aquí abajo No lo vas a encontrar aquí tampoco Oh ¿En dónde lo escondiste entonces? No te voy a decir Solo te estoy dando ciertas pistas Oh, muy bien A ver, a ver, a ver Vamos por acá, Aen Claro Yo te sigo Oh, ya sé ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí en el árbol No Sí, mira Wow Ay Ay, eso fue Fue raro Aquí debe de estar el botón Hola, señor Hola ¿Aquí no he escondido en un botón? Oh, aquí no he escondido nada Oh, muy bien Bueno, bueno Aquí tienes Tienes razón, Aen Aquí no escondiste nada Según Pero no creo eso Yo siento que aquí ha de estar No Aquí no hay nada escondido, Aen No A ver Tú lo que quieres es que yo pierda No Bueno Bueno Yo no voy a ganar Pero tampoco quiero que pierdas Oh, aquí debe de estar escondido tal vez adentro No ¿Ves? Oh, muy bien A ver Ay, demonios Ay Ay, eso me dolió bastante Bueno Voy a arrojarme aquí ¿Estás listo, Aen? Sí, claro Uno, dos Vamos Vamos por acá Aquí tal vez No No está tampoco, Aena Ay, entonces ¿en dónde está? Está en otros lugares Ay Ay Ay, te estoy diciendo que ahí no está Ay, ¿es en dónde? En dónde Está en el laboratorio del científico, no O aquí No Aquí tampoco está Ay, demonios ¿Pero en dónde lo has escondido, Aen? En un lugar muy secreto Muy, pero muy secreto Oh, no se me ocurre en ningún lugar El único lugar muy secreto que se me ocurre Es por aquí abajo tal vez No, ahí no está Bueno, ahorita voy a bajar Ahorita bajaré por allí Primero necesito ir acá A la casa del científico Noob Hola, científico Noob Hola, niños ¿Qué hacen? Jugando Oh, con cuidado Porque la lluvia está muy fuerte Gracias A ver Debe de estar aquí No, ahí no está Oh, muy bien Aquí, aquí, aquí sí que está Aquí está, ¿verdad? No Uy, tienes razón, Aen Te lo dije Bueno, ya sé dónde buscar ¿En dónde vas a buscar? A ver Voy a salir por aquí Voy a entrar por este lugar A ver Niños, ¿qué hacen? ¿Por qué? ¿Por qué estás quitando eso? Lo siento, señor Ay, niños A ver Voy a colocar esto aquí Sí Aquí no está el botón No, te dije que no, Aena Oh Tal vez debe de estar aquí abajo No No No, no, tienes razón Aquí no está Oh, ¿para qué son estas escaleras? No lo sé Bueno, no me importa No importa ahorita Ya Por aquí debe de estar, tal vez Oh Oh, ya, Aen ¿Pero qué? ¿En dónde lo escondiste? Ay, no te voy a decir, Aena Ese es el secreto Lo debes de encontrar Ay, espero poder encontrarlo ¡Claro! Oh, alcalde ¿Qué es eso? Oh Aen Has perdido He encontrado el botón Ay, tienes razón Lo has encontrado Ay, demonios ¿Cómo salí aquí? Listo Ay, sí Encontraste el botoncito Muy bien He ganado Claro que sí, Aena Te voy a dar un beso, Aen Muy bien Ay, genial Oh, bueno ¿Qué te parece si vamos a cenar unas galletitas? Oh, muy bien Vamos, Aena Vamos, he ganado Suscríbanse Hasta la próxima Les mando saludos a Aena Adiós